Bienvenidos a Bienes Social con Oliver Galloso, les habla Roberto Galloso y ya hemos terminado nuestro segmento deportivo y tenemos más invitados viniendo a nuestro programa especial que estamos aquí en una de las oficinas que hemos ocupado. Estamos esperando la presencia del pastor José Pintos, un hombre que he tenido el honor de haberlo entrevistado varias veces y también lo vi y lo conocí en Exfoli, un hombre de muchas, experto en el mundo entero y para nosotros un placer y honor poder invitarlo. Vamos a ver, ya estamos listos para José Pintos y su ministerio. Y estamos listos. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pastor Pintos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Roberto? Bendiciones para ti, ¿todo bien? Para mí es un placer y honor. Quiero, primero antes de comenzar la entrevista, quiero agradecerte por su visita a mi programa provisional de los deportes de fútbol. Yo también estoy haciendo, yo estoy, también a veces tengo un segmento dedicado al fútbol balompié, especialmente en el caso de los estados, especialmente ahora cuando estoy concentrándome en los estados unidos cualificándose para Qatar 2022. Yo hago dos programas, el primer programa yo lo hago para Cuba, porque tengo, yo tengo mucho público en Cuba que no han tenido contacto con el exterior después de lo que sucedió en julio 2022. Muchos de ellos son parientes y familiares míos, que por lo menos han podido buscar un poquitico de internet para poder ver, no solamente mi programa de deportes, sino poder ver nuestras conversaciones y mis conversaciones con otros adoradores y salmistas. Pues la gran mayoría se convirtieron a Cristo. Ya que hemos hablado de eso, yo te llamé porque para mí estoy contento con su ministerio y me quedé contento. Grabaste un reggaetón Espíritu Santo con Milton Colón y también grabaste, también grabaste, por más, por más que traten con W Jubileo, vi los dos videos, vi los dos videos y me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Primero por el mensaje y segundo para mostrar que el reggaetón no es solamente de gente joven. Yo tengo, yo voy a cumplir 60 años en marzo, yo tengo 59. A mí me gustan todos los géneros. ¿Cómo no voy a gustar el reggaetón, especialmente el reggaetón cristiano? Exacto, es una herramienta poderosa para evangelizar y llegar a muchas personas, que a lo mejor es la única manera de tu poder llegarle con la palabra de Dios a través de ese instrumento. Y hay que apoyar en eso. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que llegaste al reggaetón cristiano? Primero te hablas de tus éxitos, vamos a hablar de cómo llegaste al reggaetón cristiano. Amén, amén. Bueno, primero que nada, pues saludos y bendiciones para todos los que están conectándose, los que van a ver este video. Gracias, Roberto, por la invitación a tu programa Viernes Social. Para mí un placer y honor. Amén, igualmente. Pues yo comencé, a mí me empezó a gustar el rap como tal. Cuando comenzó el rap en español, comenzó prácticamente en el 1988, 89, a sonar fuertemente, por lo menos en Puerto Rico, donde yo vivía en aquel tiempo, era un niño. Y recuerdo que a mí me regalaron un cassette en aquel tiempo de Rubén DJ, que cantaba a la escuela, que era un rap que te daba un buen consejo. Llegué a escuchar también la recta final de un Bicosí. Cuando yo empecé a escuchar ese rap, cuando comenzó, que no era rap cristiano, pero eran temas sociales que contribuían para el bien de la sociedad, dándote buenos consejos. Me gustó desde la primera vez que lo escuché. Y desde ese momento yo comencé a seguir a esos exponentes, a buscar a otros exponentes. Me gustaba buscar, porque muchos de esos casillas traían pistas instrumentales. Yo venía y trataba de imitarlo, trataba de escribir mis canciones siendo un niño. Y así comencé y llegué a participar en talent show, siendo un niño en la escuela. Y con el tiempo, el sueño mío, aparte de que he trabajado en la radio, en las comunicaciones, prácticamente toda mi vida, pero el sueño siempre fue grabar un álbum de rap. No estando en los caminos del Señor, pues sí grabé un CD junto a un compañero de radio allá en Puerto Río, que se llama Bandido. Ese fue mi primer CD, Bandido y Pintos. Un nuevo comienzo, aunque tenía un álbum de un hombre cristiano, pero en realidad el CD no fue cristiano. Esa fue mi primera oportunidad. Pero luego tuve una experiencia con Dios poderosa, que luego podré, obviamente, contar el testimonio, porque es bastante extenso. Y en el momento que acepto al Señor, empiezo a escribir canciones cristianas, hasta que llegó el momento. En el 2016, me mudé para acá, para los Estados Unidos, para la Florida. Y en el 2018, se fue la oportunidad de grabar el mejor álbum cristiano, que se tituló una producción de lo alto, que tiene nueve temas y de los cuales ocho ya han podido salir a la luz. Y hemos dado cuatro sencillos también, que en esos cuatro sencillos están los dos que mencionaste. o uno de los que mencionaste, cuando no se traten, porque el Espíritu Santo se entra en una producción de lo alto. Así que ha sido una bendición, de verdad que sí. Bueno, antes de continuar con las próximas preguntas acerca del rap, ya me contaste de que quedaste puesto al rap en 1988, 1989. Pero el rap, yo por mi experiencia, el rap, especialmente el rap en español, ha tenido raíces más allá en la década de los setentas. Yo me acuerdo haber vivido en Venezuela. Viví en Venezuela, cuando era Venezuela, en mi primera juventud. Cuando yo tenía el bigote negro y el pelo negro. O sea, yo tenía 15, 16, 17 años. Pero no voy a decir lo que estaba haciendo, porque yo también estaba, yo no había aceptado a Jesucristo. No voy a comentar, porque eso, eso yo lo voy a dejar, eso lo voy a dejar en mi programa cuando cumplo 60 en marzo. Pero yo sí me acuerdo que hubo dos, hubo una canción muy popular en inglés, en Venezuela, que se llamaba Rappers Delight. El grupo que grabó Rappers Delight fue The Sugar Hill Gang. Y yo vi mucha gente en los colegios míos. Yo me gradué del colegio americano de Venezuela. Y hubo, fue en Valencia, Venezuela, que tenía, eso estaba popularizando. Yo estaba en Caracas, en la Navidad de 1979, cuando este rap se veía popularizado. Todo el mundo estaba bailando, no estaba prestando atención a los versos. Yo sí estaba prestando, yo sí preste atención, porque era, era términos sociales que criticaban de todo, de una manera, fuerte, de una manera caliente que Estados Unidos. Y dio mucha inspiración. En Venezuela, un recitor de poesías, Perucho Conde. Perucho Conde era famoso por recitar poesías de Venezuela. Un hombre fino. Él fue inspirado con el Rappers Delight. Y hizo un rapeo. Yo todavía no ni, este rapeo tiene 40 años y no es recuperado. Se llamaba La Cotorra. En La Cotorra criticó todo lo que era la sociedad venezolana en esa época. En los setenta. Y viendo Venezuela como está ahora, yo viviendo Venezuela de hoy, ahora extraño esa época cuando tiró de todo, tiró todo por la ventana. Y él no era el único. Hubo otro en República Dominicana. Yo estudié medicina en República Dominicana. Quizás tú conoces este comediante dominicano, Freddy Veragoico. He escuchado. Seguro que sí. Freddy Veragoico, yo lo vi en República Dominicana con El Gordo de la Semana. Y también él, inspirado por el Rappers Delight y por Perucho Conde, sacó su rap, donde se atrevió a criticar el gobierno dominicano, los partidos, los partidos políticos, fue súper fuerte. Y nada más, y lo deja, y el milagro que no lo quitaron del aire porque él era muy popular en República Dominicana. Pero soltó todo. Y, o sea, lo que estoy diciendo que el rap tenía en esa época, tenía ese éxito en los setenta. Y el general ni se diga. Yo no he recuperado del general de los ochentas. Pero vamos a hablar ahora de... Sí, sí. Pero él empezó a principios de los noventa, empezó a generar y estuvo hasta mediados de los dos mil. Seguro que sí. Sí, pero también tenía su raíz en los setenta, porque todavía me acuerdo de Freddy Veragoico, Perucho Conde, y el Rappers Delight, el Rappers Delight de Superhill Gang, que... ¿Qué es lo que no tiraron de los Estados Unidos? Ajá. Eso es así. Incluso ciertos estados prohibieron el disco. Pero en Venezuela se podía escucharlo todo, hasta las palabras suaces. Ok. En Espíritu Santo, grabaste Espíritu Santo con... con Milton Colón y por más que traten de W Jubileo. ¿Cómo fue la inspiración de Espíritu Santo? Y por más que traten, ¿cuál fue la inspiración de los dos? Sí, Espíritu Santo, yo escribí ese tema más o menos para el dos mil diecisiete. Yo estaba en el apartamento que yo vivía en Gainesville, Florida, en aquel tiempo. Y recuerdo, pues, que aunque me moví para acá, para la Florida, ¿verdad? Obedeciendo al Señor. Y desde el primer día que llegué, Dios siempre me ha bendecido. Pero desde que nos mudamos para acá, toda la palabra que Dios ha dicho se ha ido cumpliendo. Pero siempre llegan momentos difíciles. Llegan momentos que llega la duda. Llegan momentos que uno dice, wow, yo llegué aquí, pero ahora, ¿a qué voy a hacer? Casi no conozco a nadie. Tengo este sueño. Y ahora empieza como a dudar. Y empecé como a orar. Y en esa oración que estaba haciendo el Señor, salió esa inspiración de Espíritu Santo. Y es que aproveché esto y creé una historia para personas que están pasando, ¿verdad?, por situaciones difíciles, no importa cuál sea, sea droga, sea alcohol, sea la situación que sea. Y entonces escribí la canción para que caiga cualquier tipo de persona, ¿verdad?, que esté pasando por una situación difícil. Y de eso se trata el tema. De una persona que está pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre él, porque sabe que es la única solución a sus problemas. Y ahí utilicé, ¿verdad?, al adorador Milton Colón, que él es uno de los adoradores de la Iglesia Hispana en Greenville, Florida. Lo invité y sigo él. Apenas te oigo. ¿Estás ahí, José? A ver. Ah, sí, ahora te estoy oyendo. Sí, 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 estoy aquí. Sí. Bueno, me quedé tan... Si te estoy escuchando, la inspiración para mí ha sido de tal magnitud que si te encuentras con el hermano Milton Colón, él también tiene una invitación a bienes sociales con algo orgalloso. Lo podemos hacer en este mes, noviembre, o lo podemos hacer en enero de 2022. Se lo voy a comentar, seguro que sí. Y también, ya me dijiste cómo, pero ya me dijiste de Espíritu Santo, y ahora me hablaste de Por Más Que Traten. ¿Cómo fue la experiencia trabajando con Milton Colón y con W Jubileo? Excelente. Con Milton Colón fue muy especial, porque él estuvo en todo el proceso que yo grabé mi primer álbum, con una producción de Lo Alto, cuando se estuvo grabando, que comencé a grabar las finales del 2017, estuvimos mediados del 2018, ¿verdad? Hasta que en el 2018 salió a la luz. El primer tema que yo saqué a la luz fue otro tema con Milton Colón, que se llama Lo Único. Es también un tema poderoso, que el video musical está en las redes sociales, está en Milton, en YouTube, que lo pueden ver. Vi el video también. Y él estuvo todo el proceso, todo el proceso conmigo. De verdad que fue una gran experiencia trabajar con Milton Colón. Y cuando haga el nuevo álbum para el próximo año, espero invitarlo para otro tema. Sí, y cuando haga otro álbum, está invitado no solamente Milton Colón, pero también extiendo la invitación a W Jubileo en este Instagram Live. Sí, sí. Y si no en el Instagram Live, yo voy a hacerme una resolución del 2022 para prender el Zoom, para ver si puedo meter los 13 en el Zoom. Ah, mejor todavía, seguro que sí. Ya que me han dicho, ya que me están diciendo que tengo que coger el Zoom. Muy bueno. Y yo lo voy a coger, y yo lo voy a... Me retaron a prender el Zoom y acepté el reto. Eh... Es perfecto. Además de lo... Además de Espíritu Santo y además de... Porque más que... Por más que traten... Me hablaste del otro... Del otro que grabaste con Milton Colón o W Jubileo, que era Ciclo, ¿no? Fue... Yo... Lo único fue... Yo... Yo grabó con Milton Colón Espíritu Santo y lo único son los dos temas que grabó con Milton. Ok. Único fue lo que está hablando. ¿Cómo fue la inspiración de Único? No, lo único... Eso... Eso salió de... Del corazón, del alma, porque fue una canción de adoración inspirada totalmente para Dios. ¿Sabes? Lo único que quiero es tu presencia a Dios, que no sea parte de mi corazón. Así que dice el coro que lo hace Milton Colón. Y es una canción bien hermosa, que es este... Adorando a Dios, agradeciéndole a Dios y diciéndole que lo único que quiero es estar todo el tiempo en su presencia. Un tema bien, bien, bien bonito. Bien. Junto con... Ahora que hemos hablado de los... De los... Del rap y el reggaetón. Que me gustó mucho. Los videos, los grabaste... Los videos los grabaste en Gainesville, me imagino. Este, el video... El Espíritu Santo fue un video lirical. Que lo trabajé yo mismo en mi estudio. El video, por más que traten, sí, sí es un video oficial. Ese video lo grabé entre Gainesville y Jacksonville. Tuve unas tomas... Que fue las tomas que yo grabé solo. Que salgo como en unas ruinas. Eso fue en Jacksonville. Las tomas que grabó junto a W Jubileo. Que fueron de noche. Pues la hicimos en Gainesville. Y las tomas que hizo Jubileo solo las hizo él en Gainesville. Digo eso porque yo... A ver... Yo me estaba recordando los tiempos de Gainesville y Jacksonville. Yo pasé por ese sitio al principio de la década de los ochentas. Y pensé... Wow! Que lugar familiar. Era un lugar... Me gustó. Era un lugar súper... Para la... Para las grabaciones. Y... Siempre hay que usar la naturaleza para grabar. Y especialmente... La naturaleza que tenemos aquí en la Florida. Tenemos mucho que ofrecer. Pero todo... Me alegro que ha... Que has grabado el rap y el reggaetón. Dígame... Cómo fue su... También... Cómo fue su testimonio. Cómo llegaste al Señor. Amén, amén. Bueno, pues eso fue en el 2005. Eh... Yo no estaba en los caminos del Señor. Yo he trabajado toda mi vida, como te dije, en las comunicaciones. En la radio. Allá en... En Puerto Rico. Produciendo. Narrando deporte y todas esas cosas. Este... Y mi hermano sí. Mi hermano ya desde el 2003. Si no me equivoco. Pues si había aceptado al Señor. Estaba visitando una iglesia en un pueblo... Eh... Que se llama San Sebastián. Es un pueblo en el centro de... De... De Puerto Rico. Él viajaba casi una hora y treinta de... De su casa para... 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 Para...